Ayer mientras hacía los desafíos diarios de la lista de reproducción del festival, el hashtag Forzatom precisamente nos pide que pasemos con este Lotus. Y uno de los desafíos nos dice que tenemos que conseguir habilidades aéreas máximas, lo cual en algún punto llegué a pensar que iba a ser complicado porque este auto no está diseñado para saltar. Y yo me puse a hacer saltos en la arena, lo cual me prendió el foco automáticamente para continuar la serie de hacer autos todoterreno que no están diseñados para hacer todoterreno. Así que jóvenes, el día de hoy vamos a hacer el Lotus Off-Road. Yo soy Jugador Rangel y bienvenidos de vuelta al juego. Muy bien jóvenes, pues tal cual como lo vieron, tal cual como lo escucharon, lo leyeron o lo miraron en la miniatura, no sé. El día de hoy vamos a trabajar en hacer un Lotus Evaja o Evija o como sea que se pronuncie honestamente, no sé cuál es la traducción correcta. Porque se pronuncia el nombre diferente dependiendo el idioma en el que lo estás pronunciando. Pero bueno, el caso es que vamos a hacer este Lotus específicamente para Off-Road. No estoy muy seguro si para carreras Off-Road, Acrobacias Off-Road o qué exactamente, pero lo vamos a convertir en Off-Road. Y sí jóvenes, a lo largo de los meses he aprendido que hacer un auto Off-Road no solamente se trata de ponerle llantas para todoterreno. También hay que ver otras cosas interesantes dentro de las mejoras y tuneos para poder crear el auto Off-Road perfecto. He hecho mucho prueba y error con otros autos, el DeLorean Off-Road, el McLaren GT Off-Road, el Mustang GT Off-Road, el Mach-E Off-Road. Que de hecho está muy raro porque sí está hecho para Off-Road, pero al mismo tiempo no está hecho para Off-Road. Por aquello que puedes cambiar la tracción trasera y tracción total. Un dilema ahí con ese Mach-E, pero el día de hoy vamos a hacer este Lotus, el primer, no, el segundo, sí, el segundo auto eléctrico Off-Road que voy a crear. Voy a tratar de irme lo más rápido que pueda en la mejora personalizada para no aburrirlos tanto, que posiblemente este sea de las partes más aburridas del video. Al menos para algunos de ustedes, yo sé que otros de ustedes quieren ver totalmente cómo lo voy a modificar. Voy a poner algunas partes y de igual manera voy a compartir el código al final del video. Para quien quiera ahorrarse todo esto, simplemente pon el código y ya está. Lotus Off-Road. Ok, primero lo más importante que sí, obviamente, son las llantas. A pesar de que dije que no es la cosa más importante, tenemos que comenzar por ahí. A mí me gusta mucho ponerle el compuesto de neumáticos para Off-Road que el neumático para carreras Off-Road. No sé por qué siento que es muchísimo más versátil este de aquí que el otro. Incluso está la opción de ponerle llantas para la nieve, pero no sirve de mucho, la verdad. No, 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 la verdad no sirve de mucho. El Lotus es tracción total, por lo cual creo que necesito un poco más de control en todas las llantas. Las saco y las hago un poco más grandes, o al menos lo que se pueda, para que el término Off-Road suba lo más que se pueda. Yo sé que hay gente que me va a decir que no, no te fijes solamente en los números de abajo. Yo sé que no me tengo que fijar solamente en eso, pero estoy tratando de hacer un equilibrio entre los números de abajo y los números reales. Muy importante, hay que aumentarle peso, que yo sé que a lo mejor eso le va a quitar velocidad, pero aumentarle el peso ayuda muchísimo a que el auto se quede pegado donde queremos que se quede pegado, es decir, en el suelo. Ahora, en esta ocasión el Lotus solamente tiene dos opciones de transmisión, la transmisión de serie y la transmisión de derrape, que es de cuatro velocidades. Sin embargo, algo muy importante aquí es que a pesar de que la transmisión de derrape de cuatro velocidades le aumenta todo, creo que en esta ocasión no sería la mejor opción ya que es un auto eléctrico de una velocidad. Pero igual lo voy a intentar porque, pues, pues porque sí. Sí, normalmente no me gusta ponerle los accesorios de fuerza porque a mi parecer se ven bastante feos, pero en esta ocasión creo que funcionan un poco para lo que sea que necesitemos. El frenado se ve afectado básicamente, pero todo lo demás sube sustancialmente. El alerón no se lo voy a poner, definitivamente no. Puedo tolerar muchas cosas menos el alerón. Vale, creo que fue bastante rápido la configuración, al menos aquí. Vamos a ir ahora con el tuneo, voy a mover algunas cosas que la verdad es que lo voy a cortar totalmente porque normalmente yo veo tutoriales de cómo hacer este tipo de tuneos y no me pongo a hacer mis propios tuneos porque todavía soy bastante nuevo en esto. Vale, honestamente no sé qué tanto moví de stock a Lotus, así que voy a pasar a probarlo, a ver cómo queda esta primera versión del tuneo off-road. Y obviamente para esto necesito ir a una carrera off-road. Yo creo que voy a empezar con un cross-country que sería lo más apropiado, ya que es uno de los terrenos más inestables en el que puedes probar un auto off-road. Vale, vamos a comenzar entonces con este primer cross-country de prueba para saber cómo queda más o menos el tuneo off-road de Lotus. De entrada tiene una muy buena aceleración, la verdad es que me sorprende más de lo que esperaba. En asfalto no sé si sea porque está un poco húmedo el asfalto, pero sí se siente un poco que se empieza a ir. Vamos a ver aquí a tomar los primeros checkpoints. Madre mía, madre mía, es un poco, sí, es muy inestable. Bueno, no estoy seguro de si muy inestable o simplemente yo estoy no conduciendo muy bien, que digamos está muy, muy acelerado, tiene muchísima potencia. Incluso teniendo lo de las cuatro velocidades de derrape, está bastante extraño que le hayamos puesto eso. Como tal, el auto creo que funciona. Sin embargo, siento que es muy, muy susceptible a derraparse y a no agarrarse muy bien. A pesar de que, claro, es un auto que tiene que estar agarrado siempre al suelo, no se está agarrando lo que yo quiero. Eso sí, el drive-a-tar que va en primer lugar, no sé qué está haciendo, que va tan adelante. O sea, yo soy el único que va aquí en segundo lugar. Bueno, tercer lugar. Tuve que rebobinar ahí en la última curva porque estaba perdiendo totalmente los puestos y no estaba cayendo justamente en los checkpoints, así como ahora. De hecho, el primer lugar tampoco entró al checkpoint y por eso tuvo que aparecer otra vez ahí, ¿eh? Definitivamente es una bestia off-road. Sí, sí puede atravesar como loco algunas partes de tierra, pero es difícil de controlar. Tengo que arreglar eso. Vale, estuve jugando con algunos apartados, entre ellos la presión de las llantas, que era muy importante en este caso para hacer un auto off-road, y creo que mejoró un poco el control. No mejoró tanto como me gustaría, pero haciendo prueba y error, mejoraron bastante los frenos y eso puede compensar un poco el hecho de que en las curvas me vaya tan lejos. Vamos a ver, esta es la primera carrera que voy a correr con esta nueva configuración y ver si de verdad funciona. Aquí enfrente tiene... No inventes un Rimac Off-Road, bro. Un Rimac Off-Road, esa madre bien tuneada va a ser una bestia. Vale, de entrada sí se siente... Como decía, de entrada sí se siente que mejoró un poquito la conducción, claro que ahí al principio tuve un pequeño fail y me comí un punto de control de los primeros, o sea, fue totalmente un fail de mi parte, pero de... Ok, 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 ya entendí que es lo que va mal. El problema aquí es que cuando vas en primera velocidad, en este caso pues me confunde un poco el hecho de que el Lotus sea hora de velocidades, pero cuando vas en segunda velocidad o en tercera velocidad es cuando la tracción empieza a perderse un poco. Los frenos sí mejoraron bastante, al menos a como los tenía en la primera carrera y siento que se controla al menos en la segunda y en la primera velocidad un poco mejor. Creo que simplemente es el acostumbrarse a la conducción, claro que el tuneo debe de acostumbrarse a ti y no tú al tuneo en este caso, porque vamos, es un tuneo mío, yo lo estoy haciendo, así que si yo lo hago tengo que hacerlo como a mí me va a funcionar mejor, claro. Pero siento que de todos modos hay algo, un pequeño detalle que se me está pasando. Igual ahí en los comentarios no va a faltar el que me diga qué es lo que me está faltando y claro que lo voy a aceptar, me gustaría que me dijeran puedes cambiar esto, puedes cambiar aquello, pero siento que de todos modos hagan de cuenta que el auto está en el limbo. Está bien, está bien como está, pero algo le falta para que esté todavía mejor y honestamente no sé qué es eso que le falta. No bro, el agua, el agua nos comió por completo, el agua nos acabó por completo, ahí fue el punto final para el Lotus Offroad. Vale, sí necesita mucho control, mucho control, incluso en altas velocidades, eso es definitivamente lo que le hace falta. Vale, esta es la última prueba, ya he movido varias cosas, ya moví muchas cosas, ya hice muchas pruebas, o sea, ustedes no lo vieron, pero estuve haciendo bastantes pruebas. Creo que esto es lo mejor que puedo llegar a hacer para un Lotus Offroad, un Lotus Evija Offroad. No sé si puedo ir todavía más allá, obviamente me falta mucho conocimiento para mejorar autos eléctricos y autos Offroad, que por cierto ahí hay un Speedtail Offroad, nada más me dan ganas de hacer autos Offroad cuando hago este tipo de videos. Así que vamos a ver, según yo ya estoy en un término un poco más balanceado, en el que el auto no es tan rápido, pero sí se frena bien y se controla al menos mejor de lo que se controlaba en un inicio. Vean, por ejemplo, aquí empezamos la carrera y ya estamos bajando a toda velocidad, este Mercedes AMG Offroad nos intenta tirar y sí, lo está logrando, lo está logrando, de hecho... ¡Uy! ¡No las rocas! A ver, Mercedes, trata de no tirarnos en esta ocasión, ¿sale? Vamos bien, vamos perfecto. Esa bajada del volcán es de las mejores bajadas que existen para carreras Offroad, porque hacen que los autos bajen a velocidades increíbles. Ok, los frenos funcionan muy bien, incluso mejor de lo que yo esperaba, pero la atracción sigue siendo un poco... Ah, como que todavía me queda de ver la atracción un poco. Mira, aquí ya todos se salieron, se salieron de la pista de entrada. Excepto los que son más lentos, ellos sí pudieron pasar por aquí como si nada. ¡Uy! Lo que faltaba, hombre. Es que creo que también la pista no está diseñada para autos Offroad tan rápido, ¿saben? Incluso los drive-atars están teniendo problemas para mantenerse en la pista y en las curvas a altas velocidades. Joder, a mí se me está olvidando que el auto es de 4 velocidades ahora, y se me olvida cambiar a segunda cuando ya debería. No lo siento. Joder, no, aquí me voy a salir de la curva. Es que necesito carreras que estén diseñadas para este tipo de autos para empezar. Aunque debo decir que me siento un poco más cómodo con el control en esta ocasión. No se siente tan loco como en un inicio, en un inicio de verdad que estaba incontrolable. En esta ocasión se siente mejor, pero creo que para carreras no es la mejor opción. La velocidad de 0 a 100 que tiene este auto hace que agarrar, por ejemplo, alguna rampa de tierra, por ejemplo, te mande a volar directamente. Igual y este auto no sería muy bueno para carreras, pero a lo mejor para acrobacias sí. Eso sí, me gustaría que Lotus de entrada tuviera una aceleración de 0 muchísimo más rápida de la que tiene. Porque incluso el Lotus en stock no tiene una aceleración o un torque tan impresionante para hacer un auto eléctrico. Hay autos eléctricos como por ejemplo el Rimac o el Porsche, el Porsche Taycan, que sí tienen una velocidad de aceleración muy impresionante. Y el Lotus no tiene una velocidad de aceleración tan impresionante, pero tiene una velocidad punta que sí es impresionante para hacer un auto eléctrico, vamos. Y encima todo eso agréguenle que pues es un auto off-road. Algo que quiero probar es hacer el salto que está aquí adelante en las dunas blancas, que es precisamente el salto que está ahorita como de temporada, que está en el faro, al lado del faro. Estamos un poco más encaminados. Ok, ese salto fue más impresionante. Este definitivamente sí me impresionó. Así que bueno jóvenes, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video del Lotus off-road. La verdad es que estoy muy satisfecho, no completamente, pero creo que por ahora puede ser una buena opción. De igual manera, este auto es demasiada velocidad para hacer un auto off-road. Igual y si le hubiéramos bajado a la clase en lugar de subirlo, pudiera haber sido una historia diferente. A lo mejor el mejor auto eléctrico clase S1 off-road, eso sí hubiera sido interesante. Pero por el momento ya tenemos un auto para pasar el rato aquí en dunas blancas, que definitivamente está hecho para las dunas blancas. Ya nada más en este rato he recorrido casi la mitad del desierto y estoy haciendo puntos a lo loco. Y al menos hasta el momento no los he perdido. Es muy divertido usar este tipo de autos aquí en dunas blancas, porque como están hechos para todo terreno, se puede sacar el provecho de ellos muy bien. Aunque, si les soy honesto, incluso sin el auto modificado para todo terreno, el auto en stock, ya era bastante bueno para este tipo de terrenos. Obviamente no tenía el agarre que tiene a lo mejor ahora, si es que podemos decir que tiene agarre, pero me gusta bastante la verdad y va a empezar una tormenta de arena aquí que uff. Así que nada jóvenes, aprovechando la tormenta de arena antes de que se me meta la arena en los pies, voy a dejar el video hasta aquí jóvenes. Recuerden que si el video les gustó o les ayudó en algún punto, pueden dejar su like, considerar, suscribirse o hacerse miembros del canal. E incluso dejar un super gracias aquí abajo en el corazón de abajo. Yo los voy a dejar hasta aquí jóvenes, ya se lo saben. Cuídense mucho, suban de nivel y nos vemos en la otra. ¡Gracias!